¡Hola mis pequeñas ratas del inframundo! ¿Qué tal? Estamos en Craft of the Titan, otro nuevo capítulo y bueno, como ya habéis escuchado, ¿vale? Mi saludo, las primeras personas, bueno, no las primeras, bueno, hace mucho, mucho tiempo, ¿vale? En el canal, este saludo lo quité, pero ha vuelto, me apetece, me apetece otra vez volver a mis antiguos ambientes, ¿vale? Del canal, y bueno, vamos al lío, ¿vale? Vamos al lío, vamos a hacer cosas, este capítulo va a ser un poquito más tranquilo, ¿vale? Bueno, como visteis, en el capítulo anterior hicimos la trampa, va bastante bien, lo único que no chupa mucho, el aparatito ese no chupa mucho, y le he puesto tres, eh... Espera un segundo, es que está el casco molestándome. Tres upgrades, ¿vale? A ver. Tres upgrades de estos, ¿vale? De estos. Son tres, aumenta uno de daño, en teoría. Y esto se hace en la mesa esa, tal, 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 bueno, es fácil, no es difícil, no es complicado, ¿vale? Y nada, pues le he puesto tres, pero parece que no hace mucho, ¿no? Joder, tengo la mesa mal puesta y me está molestando, tío. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, os enseño primero lo que he conseguido, ¿vale? He conseguido todo esto por el momento, lo que pasa es que el ruido es muy molesto, lo siento, chicos. He conseguido toda esta mierda. Tenía muchas más bolsas, ¿vale? Lo que pasa es que las he ido abriendo porque es que se me llenaban de bolsas esto, tío. Y debería hacer, pero no lo vamos a hacer ahora, este. Looting más uno, ¿vale? Que es con... Nenufar y esto de aquí. El bloque este, que bueno, ya tengo los bloques de esos, que es fácil. Y aquí, ¿qué tengo? Vale, tengo más cosas. Vale, chicos, bueno, que se vaya haciendo. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Ah, aparte de eso, bueno, también tendríamos que hacer un... Uno de esto, un drum. No estaría mal. ¿Cómo se hacía el drum? Para hacerlo en un momento. Drum, drum. Vale, hierro... Vale, hierro a saco. Y hierro tenía yo... Como para una boda, ¿verdad? Tío, me pongo... Me pongo a jugar al... Al Seven Day Today, tío, y luego juego a Minecraft y me lío, tío. Me lío con los podores, en serio, tío. A ver, un segundo. Vamos a mirar el hierro, a ver si encontramos hierro. Lo más rápido posible, tío. Y a ver si podemos hacer el drum antes de empezar. Bueno, yo os explico ahora mismo lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a intentar... Mira, hierro. Vamos a intentar avanzar un poquito con las misiones, que las tenemos bastante paradas, tío, últimamente. Bah, esto es mierda, tío. Esto es... Pura mierdecita. Vale, pues eso, chicos. Vamos a intentar avanzar un poquito con las misiones, con las que tenemos muy paradas. Voy a coger esto. ¿Dónde no? Para adentro. Y el drum. ¿Cómo era el drum? A ver, drum. Vamos a hacer esto primero. ¿Uno o dos? Bueno, vamos a hacer uno de momento. Y luego ya miraremos cómo hacemos. Vamos a hacer esto. Dos. Y me he quedado sin hierro. Vale. Bueno, no pasa nada. Aparte que tengo por allí bloques de hierro. Por el hierro no os preocupen, chicos. Vale. Esto también lo tengo lleno, tío. Es que lo tengo todo muy lleno, tío. Mirad esto, tío. Es que las semillas esas son una puta locura, tío. Vale, a ver. Eh... Ah... Oh... Vale. Vale, tengo dos de estos. Y ahora sí, ¿no? ¿Lo podemos hacer? Vale, perfecto. Hombre, podríamos hacer dos, ¿eh? Tenemos un montón de hierro, tío. Pero vamos a hacer dos. ¿Qué dijo miedo, joder? Dos. Es que, eh... Van a soltar un huevo de experiencia, tío. Me vendría muy bien la experiencia esa. No para ahora, pero sí para más tarde. Vale, y esto... Uno aquí. Y dos aquí, por ejemplo. ¿Puedo? ¿Puedo? No, es un problema. Espera, espera, espera. Espera, es que esto lo tendría... Lo tendría que quitar. Voy a quitar este. Voy a poner... Aquí está. Vale, tío. Lo estoy buscando y no lo encuentro, tío. Vale, voy a buscar el... El drum. Lo voy a poner aquí. Y ahora... Fluid. Vale, ya se está llenando. Y... Sur... Este, ¿no? Fluid. Vale, pues estos dos se irán llenando. Mira, tenemos una épica. A ver. Vale. Todavía no sé para... Muy bien, exactamente para qué le sirven estas cosas, tío. Esto de aquí. No sé exactamente para qué es. Jetpack. No lo sé muy bien. Bueno, ya lo investigaré. Porque este mod no lo conozco yo mucho. Vamos a dejar... Todo esto aquí. Esto aquí. Esto. Los huesos. Bueno, también sí lo voy a dejar. El hierro también. Todo. Todo esto aquí. Lo podía haber dejado en el otro cofre de allí. Angel. Lagnet. Vale. Vale, chicos. Vamos al lío. Vamos al lío. Porque entonces nos liamos aquí a hacer tonterías y esto. Vale. Vamos a mirar las quests. A ver qué tenemos. Vale. Tenemos esta. Drower control. Basic drawers. A ver si lo podemos hacer. Drower control. No sé por qué no lo podíamos hacer. Drower control. Drower control. Vale. ¿Y esto por qué no lo podemos hacer? Ah, porque necesitábamos esto. Vale. Pero sí, sí que tenemos. Sí que tenemos. Ahora sí que tenemos, tío. Me han salido de bolsitas también. Me parece que estaban aquí. Vale. Son dos. Ah, otra posa. Me han dado... En una de las misiones, vale, que he hecho. Me han dado esto y no sé qué es. Me parece que son como bolsas. Así que vamos a intentar abrirlas. A ver qué hay. Vamos a abrirla aquí por si acaso. No creo que salgan enemigos. Eso espero. Vale. Lo hemos abierto. ¿Y qué me han dado? No sé qué es. ¿Qué es esto? No tengo ni idea. Shader taken. Taken epic. No sé qué es. Porque esto no se puede hacer... No tiene crafteos ni nada, ¿no? No. Vale, vamos a abrirlos. Alguien... No sé qué es, ¿eh? No tengo ni puñetera idea. Vale. Pues no sé qué es. No sé... No sé... En serio, no sé exactamente qué es. Ya lo averiguaré. Porque... ¿De qué mod es? No lo pone, ¿no? Shader. A ver. Lo he escrito mal, ¿verdad? Claro. Claro que lo he escrito mal. Sí, están aquí los shaders, pero no sé para qué son. Inversive engineering. A lo mejor es para máquinas, ¿eh? Esto será para máquinas, pero bueno, de momento no sé usarlas, así que... Vamos a dejarlo. Vamos por el drawer, que es lo más importante. Aquí, grabo el controller. Vale, tenemos... Esto, necesitamos lápiz lazuli. Son... Ocho... Dieciséis. Dieciséis. Vamos a ir haciendo poquito a poco, ¿vale? Las cosas. Vale, dos. Ahora necesitamos... Team. Cuatro. En serio, pero tío, ¿cómo se acumula aquí la nieve, chaval? Vale, vamos a poner... Cuatro. Esto fuera. Esto aquí. Esto aquí. Bueno, yo creo que lo más... Lo más difícil es esto, el vacío estructural. Lo otro no. Lo otro es buscar materiales y ya está. Pero lo de las piedras esas es bastante... Era bastante comple... Ah, no tengo... Vale, espera, espera un segundo. Ah, muy bien. En serio, tío. En serio, colega. Compresor. No jodas. ¿Qué era lo que se me había roto? No jodas, tío. Vale, chicos. El metal form... Formes. Metal form... Sí, algo así. Metal... Aquí está. En serio, tío. Vale, chicos. Pues lo voy a crastear fuera de cámara porque esto tiene telita, ¿vale? Ahora vuelvo. Vale, chicos. Ya estoy aquí de nuevo. He estado haciendo pruebas, pruebas, ¿vale? Con las mierdas estas y exactamente no sé muy bien cómo va. Porque estos son almacenadores, pero si yo pongo un cable y lo pongo en una máquina, me revienta. Da igual que esté este y que esté este. Porque este es de 128. ¿Vale? Y este lo pasa a MCE EU. O sea, este es un almacenador de 128 y este es de 512. Pero si yo pongo una máquina, me revienta. No sé cómo arreglar esto. Ya lo investigaré, tío. Pero bueno, si yo lo pongo aquí directamente, ya me coge la energía, ¿vale? Así que está bien. Vale, pues vamos a seguir... Vamos a seguir con lo que terminamos que hacer, tío. Porque es que... Me puedo hacer otras tonterías, tío. A ver, voy a guardar esto. La silicona la voy a tirar, tío. Voy a guardar... Este. Vale. Vamos a mirar el draw. A ver. Era 5. 5. O sea, este año. Vale. ¿Cuántos eran? 3, 5. Tenemos 2. 3. Lo que sí que voy a hacer es... Uf. Dios, en serio. Esto me está volviendo loco, tío. Bueno, os enseño ya lo que tengo. Mirad. Sale una katana, tío. La katana no es muy buena. Bueno, es 15. Esto es... 32. A lo mejor mucho más rápido. La velocidad es 1,6. 1,6. Bueno, más o menos es lo mismo, eh. Tengo otra espada aquí. A ver, un segundo. En este pack hay muffles de esos. Sí que hay, sí. Vale, ya me haré uno, tío. Ya me haré uno fuera de la calma. Pues me está volviendo loco esto, tío. Vale. Esto. Ya está. Ah. Es como me tiene la oreja ya. Perdóname, chicos. Si os molesta a vosotros. A ver. Drawer. Vale. Solo nos falta esto. ¿Qué es con palitos? Dos. Tres. Vale. Yo creo que con esto tengo bastante, me parece. A ver si acabamos por lo menos esta, colega. Joder. Esto. Los palitos son cuatro. ¿Eh? Ah, coño. Vale. Joder, qué susto, tío. Digo, otra madera rara, ya verás. No, no es madera normal. Qué susto, tío. Por un momento me ha acojonado, chicos. Vale, vamos a poner esto así. Y ahora me falta esto. Son tres de madera. Son ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Son catorce de madera. Catorce. Catorce de madera. Vale. Venga, así hacemos esta misión, tío. Es que quería avanzar mucho más, tío. Y nada, me he quedado nada, tío. Ah, vale. No, que eran ocho las normales. De estas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Esto, para crear la madera esta, ya montaremos algún sistema ahí. Porque tengo un montón de líquido de este. Ya buscaremos una forma de crearlo, tío. De crearlo automáticamente. Porque es que así no es muy pesado. Vale, hacemos esto así. Ahí está, lo tenemos. Basic y hacemos esto. Sí, por fin, joder, chaval. Por fin, tío. ¿Cuántos capítulos hace que quería yo hacer esto? Vale, esto en teoría... Esto que tendría que ir aquí. Interactuar con el mal con este drawer. Vale, interactuar con los drawers estos. A lo mejor aquí no va. Y va aquí. Es que esto tampoco lo conozco yo mucho. Sí, a lo mejor seguramente interactuar con estas cosas de aquí. A lo mejor es para... Seguramente pondremos alguna pantalla o algo para craftear las cosas más rápido. Buscar los objetos. Pero bueno, de momento... Lo voy a dejar así. Lo tengo hecho. Y ya investigaré a ver cómo se usa. Automática... Vale, esto... Sí, es para almacenar automáticamente. Exactamente, sí. ¿Y qué me das? ¿Eh? Espera, espera. No, no me confundí. Es esto. Vale, pues... ¿Un cofre de diamante o esto? Esto es más fácil de hacer. Los basics estos, ¿eh? Yo creo que voy a coger el cofre de diamante. Esto me da 32 tuberías. Voy a coger esto. Qué bueno. Esto también está bien, ¿eh? A ver. Bueno, yo creo que... Yo creo que sí que me voy a coger... Me voy a coger... A ver. ¿Y el cofre de diamante? Sí, bueno. El cofre de diamante no es tan difícil. Vale, me voy a coger los cables, ¿eh? Me voy a coger esto. No va a servir mejor. Vale, pues en teoría, creo que estos cables... Si nosotros los ponemos por aquí... Por aquí detrás, con algún sistema, una pantalla o algo, deberíamos sacarnos objetos y meterlos directamente. Y que esto, ¿vale? El control los envíe... En sus respectivos lugares, ¿vale? Pero esto, de momento, es una forma de almacenamiento. No lo voy a hacer. Ya veré para el siguiente capítulo si lo haré o no. Pero de momento lo vamos a dejar así y vamos a seguir con las misiones, chicos. Que es lo que a mí me interesa. Completar misiones ahora mismo. Vale, esto lo voy a dejar aquí. Ahí está. Vale, esto... Vamos a meterlo... Todas las cosas que tenía aquí... Espera. La madera... Todo, todo. Vamos a meterlo todo y nos quitamos de caquitas. Vale. Esto no estaría mal ponerlo aquí, ¿eh? Porque esto... La goma esta se usa mucho. Y no estaría nada mal. Vale, vamos a meter toda esta mierda aquí. La nieve que no la quiero llevar a nada. Y vamos a seguir. Vale, por lo menos hemos conseguido el... ¿Qué haces, primo? ¿Qué haces? Pero, tío, ¿tú sabes con quién te estás enfrentando? Eres un valiente, chaval. Eres un valiente. Un auténtico valiente. Y es que está orgulloso de haber muerto a mis manos. ¿Esto qué me da? Oro. Vale, lingoto de oro. Vale, perfecto. La habrá salido de por ahí. Vale. Hombre, no creo que haya salido de la trampa, ¿no? No creo que puedan salir de la trampa. Creo. Pero bueno, lo único que pueden salir son los fantasmas. Ellos sí que salen. Vale, vamos a las misiones. Ah, mirad aquí. Vale, aquí te lo dice, joder. Vale, con el panel del inventario. Vale, pues esto es lo que podríamos intentar hacer. Vale. Esto se conecta al hardware ese, a la interfaz. A ver, panel inventario. Vamos a mirar. Panel. Inventario. No sé cuál es. Vale. Madre mía. Vale, acero oscuro tenemos. Vale, necesitamos dos piedras más de esa que tenemos allí. Liquid tank. Aluminium. Me parece que tengo aluminio. Vale, aluminio. Y esto. Vara. Dime que tengo una vara, por favor. Dime que tengo una vara. Dime, por favor, que tengo aunque sea una sola. Una, una. Me parece que sí que tengo una, eh. Pero solo una. Es que me da mucho miedo ir al nether. O sea, no os imagináis cómo es el nether. No, ni lo imagináis, tío. Yo me metí un... Es que yo me he metido... Y es horrible, tío. Horrible. Es que te matan, tío, con nada. Vale, sí tengo una. Perfecto, tío. Vale, 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 vale. Pues vamos a intentar hacerlo. Vamos a intentar hacer el... El panel este, tío. Pues que nos puede ayudar un nuevo, tío. Vale, vamos a intentar hacer esto primero. Adamantium, que tengo. No, esto no es. Tengo Adamantium. Aquí está. Con uno tengo bastante. Y una perla de ender, que está aquí. Vale, perfecto. Vamos a hacer esto. Vale, yo creo que sí que lo podríamos hacer, eh. En este capítulo. Esto fuera. Vamos a poner esto así. Y... Juega rápido. Vale, una cosa. Es que, tío, estoy ya de los cofres... Seguramente con el cofre este se podrá conectar aquí al... Al controller y... Al controller y tener acceso a este, seguramente. Creo. Creo. Vale, me falta silicona y pegamento. Que tengo que tener. ¿Veis por qué le digo que quiero poner... Quiero ya tener esto. Mira, tengo esto. Quiero tener ya el controlador ya de objetos, tío. Y ahora la silicona, era, ¿no? La silicona la podemos sacar con tierra ahí en el... En una de las máquinas esas. Tengo que tener silicona, ¿no? Silicona, ¿dónde estás? No, la tengo aquí. Silicona. No me des la turrina, por favor. ¿Silicona? ¿Silicona? Vamos a coger dos de estos. ¡Silicona! ¿Dónde estás? ¿Cómo tenía hecho yo por aquí? Vale, sí, pero esto me da arena. Y esto me tiene que dar silicona. Vale, no sé si tengo suficiente. Sí. Acero eléctrico. Me parece que sí que tengo yo aquí. Tengo un huevo. Tengo un huevazo de acero eléctrico, chaval. Vale. A ver, vamos a hacer la primera parte, que es este. ¿Vale? Tenemos esto. Perfecto. Ya necesitamos hacer esto. Solo he hecho el 16 de lápiz lazuli. Ahí está. Un, dos, tres, cuatro. Me gustan estos crafteos, ¿vale? Si sabes que tienes las cosas, tío. Pero si tienes que ponerte a hacer tonterías, colega. Como, yo qué sé. Juntar diferentes materiales y todo eso. Yo me lío, tío. Me hago un lío de cojones. Vale, me falta. Hacer oscuro. ¿Esto qué es? Esto me parece que tengo... No sé si tendría aquí. Esto se hace aquí. Vale, tengo. Tengo, 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 tengo. Joder, chaval. Parece que lo tengo preparado. No, no lo tengo preparado. Hacer oscuro. Venga, vamos a buscar. O sea, me tendría que hacer un palo, ¿verdad? Para hacer esto. Si me tendría que hacer esto. Hierro. Hierro y un palo. No sé si tengo hierro aquí. No. Hierro, 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 hierro. He metido, o sea, antes he metido hierro. No, esto es nuevo. Vale, aquí, hierro. Vale, 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 vale. Yo os dije que este capítulo iba a ser tranquilito, ¿eh? Que no, no, tío. En serio le he metido aquí, tío. ¿Lo puedo craftear desde aquí? No, es que, tío, es que es una mierda esto. Es que esto es una mierda, tío, el cofre este. Es que encima no puedes ni craftear desde el cofre. Vale, así. Y ahora era esto así, ¿no? Sí. Vale, yo quiero uno. No, quiero dos. Vale, perfecto. Vale, lo tenemos. Ahora el tank. Aluminio, glass. Vale, chicos, voy a hacer una cosa. Voy a... Voy a por los materiales, tío, porque ahora tengo que buscar aluminio y tengo que buscar de nuevo, tío. Sí, tengo que tener aluminio, ¿eh? Por ahí. Y aluminio. Tengo que tener más. Y aluminio. Lo que pasa es, el problema es el cristal. El cristal, no sé. Dos, tres, cuatro. A ver, que me lío, me lío, me lío. El cristal sí que ya... Esto es... Ah, vale, es cristal normal. Esto es cristal normal. La pantalla la tengo ganas, tengo ganas de mirarla, a ver cómo va esto. Vale, hacemos esto así. Venga. Y esto, en teoría... Solo vamos a hacer una prueba, ¿eh? Esto lo tendría que quitar. ¿Lo puedo quitar así? No. Esto, en teoría... A ver. Voy a ponerlo aquí, porque de momento me molesta. Ah, y me dan esta misión. Qué raro. Si ya la he hecho. En teoría... Si yo pongo... ¿Dónde están los ítems? Esto. Dos, vale, y con tres. Esto va a ser solo una prueba, ¿eh, chicos? Esto sería... Entra y salida, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué pasa? Mierda. White in server. Esto, últimamente, me está pasando mucho, tío, lo del server en esto. Vale, chicos. Ya responde esto. No es nada, porque esto no tarda mucho, pero es un poquito molesto. Vale, pues esto debería ir así. A ver cómo va el cristal ya. Vale, tenemos 13 de cristal. Lo que pasa es que no tenemos espacio. Uf, qué bestialidad, tío. Esto. Vamos a hacer una cosa. El arco. Deja el arco aquí y las flechas estas también. Aunque, bueno, de momento estas flechas no me sirven porque es para... Ah, vale, solo puedo poner una. Pongo para adentro. Vengo. Aquí. Estas flechas son para el dragón. Vale, cogemos el cristal. Y yo creo que ya lo puedo hacer. Esto. Cogemos esto. Perfecto. Tenemos el tank. Hacemos así. Y tenemos la pantalla. ¡Guau! ¿Y esto qué? ¿Lo tengo que poner? ¡No! Parece que lo ha liado. ¡No! ¡Espera, espera! ¿Cómo puedo? ¿Lo puedo? ¿Esto cómo? ¿No se rompe, no? No. Tío, guau. A ver si se va a romper o algo. No lo puedo poner aquí arriba, tío. No. ¿Por qué? ¿Y si yo hago esto? ¿Vale? ¿Vale? Pues ya está. Esto debería ya de funcionar, más o menos. Lo que pasa es que, claro, esto... No sé si necesitará energía, ¿eh? Yo creo que sí. Tanque de nutrientes. Hostia, no jodas que va esto con nutrientes de esas cosas. Yo que sé, tío. Cosas muy raras, tío. En serio. No sé, tío. No sé. Es que, tío, es muy raro todo esto. Es que este mod no le ha tocado mucho, tío. Bueno, no le ha tocado mucho, no. No es que no lo he tocado yo nunca, este mod. Que yo sepa. ¿Este cuál era? No, este no lo he tocado yo. Pues puede que sí, ¿eh? Que no existe nutrientes de esto para que funcione. ¿Y esto cómo se hace? Nutrientes. ¿Esto cómo funciona? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Tengo que hacer un tanque de estos? O sea, se ponen cabezas. Champiñones, verrugas. Ojos de la leña fermentada. O azúcar. Bueno, el azúcar está bien. El azúcar es más fácil. Pero el otro es más complicado, tío. Pues nada, tendremos que hacer esto, tío. Es que, claro, esto funcionará con esta mierda, tío. Con los nutrientes estos, tío. En serio, tío. Joder, chaval. Vaya, vaya pack de mods, tío. El tanque. Vale, eso se hace con... Vale, fácil. Esto es fácil de hacer. El problema es lo otro. Vale, es que para lo otro... Necesito un sistema para que me dé cabezas, tío. Aparte de verrugas. Por supuesto. Y esto cuánta cabeza... Es que me saca muy pocas cabezas, tío. Lo que sí que hay un upgrade. Upgrade, que es este. O este. Este me parece que es. Que es para cortar en la cabeza a los... A los mods. Que lo voy a tener que hacer, eh. Con tres. Y tres. ¿Ves a hacer electro? Sí, lo puedo hacer. Pero lo haré fuera de cámara. Porque me tengo que meter por aquí y... Esto es un poquito lío, tío. Es un poquito lío. Vamos a abrir... ¿Esto antes de acabar? Vamos a abrir eso. Venga. A ver qué hay. Una épica. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me das esta mierda? Vale, pues nada. Pues para adentro. No sé si habrá forma... De... De conseguir de otra forma verrugas. A ver. Verrugas. A lo mejor lo estoy escribiendo mal. Sí. Oh, pues sí. Oh, pues sí. Nether Essence. Nether Essence tengo yo por ahí. Mira. Nether Essence. 300 Nether Essence. ¿Y qué más? Y Nature. Nature. Aquí está Nature. Hostia, pues... Pues... Pues podría intentar hacer un sistema, ¿vale? Que vaya haciendo verrugas de estas. Que las vaya pasando al tanque. Lo único que tengo que mirar es lo de las cabezas. Pero bueno, lo de las cabezas a lo mejor eso se puede arreglar mucho mejor. Y a lo mejor intentar hacer el tanque este, ponerlo por aquí y pasar un cableado, yo que sé, hasta que venga aquí. Lo que no sé, ¿se tiene que pasar aquí o se tiene que pasar directamente aquí? Esto sí que ya no lo sé. Estirado de nutrientes. No, el liquid. Es que no parece que vaya con energía, ¿eh? Esto yo creo que va con nutrientes solo. Yo creo que sí, ¿eh? Vale, vamos a mirar lo de la misión. Dos cubos de nutrientes. Vale, me da todo esto. Vale, ya leeré yo todo esto. Vale, y ahora esto ya es un boss, ¿verdad? Sí, este es el primer boss. Que ya lo mataremos. Ah, mira, este es el que he mandado. ¿Esto qué es? Un tanque de experiencia. Vale. ¿Esto? Enderhopper. Guau. Aquí nos estamos metiendo en mucha mierda, ¿eh? Nos estamos metiendo en mucha mierda, chaval. Que no tengo ni puñetera idea. Y esto, que nada, vale. Esto lo de ir a eso. Que seguramente a lo mejor... No sé si hacerlo en el siguiente capítulo. Ir a buscar esa misión o... O sea, un templo de estos del agua. Pues nada, chicos. Pues eso. Pues espero que os haya gustado. Dejar un like, por favor. Y hasta el siguiente episodio. Adiós.